El Senado de la República citará a un debate de control político al director de Coldeportes, Ernesto Lucena, por las recientes denuncias de dos jugadoras de la Selección Nacional de Fútbol que acusan a dos miembros del Cuerpo Técnico de Acoso Sexual y Laboral. Hoy queremos hablar, contarle un poquito al país de lo que está pasando para que las niñas que vengan, las generaciones que vengan, no tengan este problema y puedan ser escuchadas y puedan ser respetadas. Esta denuncia por presunto acoso sexual y laboral motivó el llamado del Senado a un debate de control político al director de Coldeportes. Citar al director de Coldeportes para que nos explique qué se está haciendo por el deporte femenino, no solo por el fútbol, sino por todas las disciplinas deportivas en nuestro país. Otros senadores le pidieron a la Fiscalía escuchar las versiones de las jugadoras por discriminación laboral y aparentes insinuaciones sexuales del director técnico de la Selección. Que la Fiscalía General de la Nación entre e investigue qué hay detrás de esas denuncias de estas mujeres en el tema del acoso sexual. En las últimas horas, la Federación Colombiana de Fútbol expidió un comunicado solicitando formalmente a la Fiscalía investigar las denuncias de las deportistas. Rechazamos tajantemente el acoso sexual y laboral y manifestamos cero tolerancia frente a actos que de cualquier forma atenten contra la integridad de cualquier miembro de nuestras elecciones Colombia. Es por esto que coayudaremos con la Fiscalía General de la Nación en cualquier proceso que ellos requieran. Nosotros tenemos la obligación de que haya una comisión disciplinaria que verifique, que investigue. Las jugadoras de la Selección Colombiana afirmaron que al igual que la Selección Masculina de Mayores, ellas también merecen el mismo apoyo laboral de Coldeportes y la Federación.